No sabía El amor que me importaba Yo solo era un demonio Lo pudo controlar su matrimonio El amor que he sido adicto Siempre buscaba algo distinto Porque la mujer que amaba Se marchó dándome vuelta la cara Yo sin tu amor Y él sin tu calor No puedo creer que sea cierto Quisiera poder explicar lo que siento Sin tu amor Y él sin tu calor Amigo, no sé lo que más sabe Me muero de amor Y ya está en tu casa Sin tu amor Y él sin tu calor Son cosas de la vida Cositas del amor Yo no pude parar de tiempo No quería reaccionarme en el viento Mi mujer se iba de casa Y no pude reaccionar que es lo que pasa Yo pensé tenerlo todo Con una mujer mayor Y se le tomó No creí que era su amante Que tenía un hogar Y marido quien ama yo Sin tu amor Sin tu amor Y él sin tu calor No puedo creer que sea cierto Quisiera poder Gritar lo que siento Sin tu amor Y él sin tu calor Amigo, no sé lo que más Y me muero de amor Y ya está en tu casa Sin tu amor Y él sin tu calor Son cosas de la vida Y ya verás que No todo es lo mejor del amor Yo pensé tenerlo todo Con una mujer mayor Y se le tomó No creí que era su amante Que tenía un hogar Y marido a quien amar Y ella se puso a jugar Con un niño Que murió a ser su hijo Yo sin tu amor Y él sin tu calor No puedo creer que sea cierto Quisiera poder Gritar lo que siento Sin tu amor Y él sin tu calor Amigo, no sé lo que más Me muero de amor Y ella está en tu casa Y ella está en tu amor Y él sin tu calor Racionera Embustera ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí!